Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es miércoles 13 de marzo de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas cuestiones que son noticia y que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto, como siempre, de nuestro técnico Ángel de Jesús. Son muchos los asuntos, como decimos, que son noticia hoy en nuestra comunidad. Enseguida les vamos a presentar un evento que va a comenzar, que se va a celebrar durante la próxima semana en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid. Vamos a hablar de Rebuil, donde la Junta de Castilla y León, junto a EICE, el clúster de hábitat eficiente de nuestra comunidad, se van a presentar con un stand, con un expositor propio y en el que se van a reunir unos 500 firmas expositoras, llegadas desde diferentes puntos de España y de Europa, para tratar diferentes cuestiones que son tan relevantes como la industrialización del sector, la rehabilitación, la gestión de las carteras inmobiliarias o la descarbonización. Todo ello sobre la transformación de la construcción en el moderno sector industrial del hábitat. Son más asuntos de los que vamos a tratar. Estaremos también presentes en la Feria Internacional del Enoturismo, que se ha inaugurado hace nada, hace apenas una hora, en la Feria de Valladolid. Y vamos a estar ahí en directo para conocer de qué se trata esta Feria Internacional del Enoturismo, de qué trata Fine, Fine, también se denomina, y saber, lógicamente, todos los sectores y todos los actores de este sector del vino que se dan cita, como decimos, durante estos días en la Feria de Valladolid. Vamos a hablar de la Semana Santa. No quedan ya muchos días para que llegue esta festividad tan importante en nuestro país y también aquí en Castilla y León. Y vamos a hablar de Semana Santa y lo vamos a hacer, además, con una iniciativa muy curiosa. Vamos a viajar hasta Zamora para presentársela. Y también vamos a hablar de las Ferias del Libro. Se ha creado una red estatal de Ferias del Libro, en la que hay presentes cuatro ciudades de Castilla y León. Pues vamos a hablar con algunos de ellos para conocer en qué consiste esta iniciativa. Se celebra el Pleno de las Cortes de Castilla y León, una doble sesión. Esta tarde va a ser la primera y mañana, jueves por la mañana, se celebrará la segunda. Varias cuestiones sobre la mesa. Después, David Alonso nos va a hablar sobre todas ellas, pero quizás la más importante es la que tiene que ver con la nueva ley del juego y de las apuestas de Castilla y León. Previsiblemente, salvo sorpresa, se va a aprobar mañana jueves y queremos conocer cuál es la situación en relación al juego y las apuestas en nuestra comunidad en este momento y qué va a suponer esa nueva normativa que, como decimos, si nada cambia, se va a aprobar mañana. Repasaremos el resto de asuntos, el resto de cuestiones que tienen que ver con la actualidad política en nuestra comunidad y son más cuestiones, lógicamente, las que repasaremos hasta las 3 en punto de la tarde. Es la 1 y 4 minutos. Vamos hasta las 3. Están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. La Junta de Castilla y León y AEIC, el clúster de hábitat eficiente, reunirán en Rebuil 2024 a 90 expertos entre el 19 y el 21 de marzo. Rebuil es el mayor evento internacional de la edificación en España, donde profesionales de toda la cadena de valor del sector del hábitat se van a dar cita en torno a seis encuentros estratégicos para abordar la transformación de la construcción en el moderno sector industrial del hábitat, con cuestiones relevantes a tratar como son la industrialización del sector, la rehabilitación, la gestión de las carteras inmobiliarias o la descarbonización. En esta séptima edición de Rebuil, que se va a celebrar en el recinto ferial de IFEMA de Madrid y en el que van a participar más de 500 firmas expositoras, Castilla y León acude como región europea innovadora y va a participar con un stand propio. Además, este encuentro acogerá también el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. Saludamos al director general de AEIC, el clúster del hábitat eficiente de Castilla y León, Enrique Cobreros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Iván. En apenas seis días va a comenzar, como decimos, una nueva edición de Rebuil. Castilla y León participa con un stand propio, compartido por la Junta y por AEIC. ¿Qué va a ofrecer la comunidad en su stand expositor? Bueno, yo creo que lo más importante es que va a ofrecer la imagen de un sector y de una comunidad activa, dinámica, en cuanto a la construcción, en cuanto al sector del hábitat. Ya sabéis que somos pioneros a nivel nacional en la definición de este sector hábitat y, bueno, pues el ecosistema de todo el sector, trabajando juntos desde hace ya bastantes años y con una colaboración público-privada que podemos decir que es muy buena, pues bueno, ha hecho que estemos en los puestos de delante, ¿no?, a nivel nacional, en cuanto a innovación, en cuanto a avance, etc. Yo creo que esa es la imagen que vamos a ofrecer en este stand de la Junta de Castilla y León, compartido con el sector en REBI, en IREMA. Se han organizado seis encuentros estratégicos en este espacio sobre cuestiones clave como son la descarbonización, la rehabilitación, la industrialización o la innovación. Como decimos, son aspectos muy importantes, cuestiones clave para la construcción en el panorama actual, en el año 2024. Sí, sí, efectivamente son las cuestiones clave que, además, nosotros las tenemos en Castilla y León muy bien definidas porque hemos desarrollado, se ha desarrollado también colaboración público-privada el plan sectorial del hábitat de Castilla y León, que es la hoja de ruta del sector y que marca claramente cuáles son esos ejes estratégicos, ¿no?, que es de los que vamos a tratar ahí en estos encuentros que tendrán lugar en el propio stand de forma paralela al desarrollo del congreso y en los que hemos invitado a gente, a expertos en cada uno de esos temas, tanto expertos de Castilla y León, pero también a nivel nacional, porque no se trata solo de mostrar, sino también de poder aprender de las mejores prácticas a nivel nacional. Ha mencionado usted, lo ha hecho en las dos primeras respuestas, un concepto, esa colaboración público-privada. Precisamente el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también lo suele destacar normalmente en sus intervenciones. Ayer mismo lo hacía, por ejemplo, en Miranda de Ebro, que se encontraba presentando ese nuevo proyecto que se iba a llevar a cabo en la fábrica de azucarera. Claro, para renovarse, para seguir creciendo en el sector de la construcción, es clave ese nexo entre lo público y lo privado. Sí, y además, bueno, en todos los sectores, ¿no?, desde luego en el nuestro viene siendo así desde hace muchos años, desde la anterior Consejería de Fomento, en la Junta de Vivienda, muchos años llevan con el programa Construcción Sostenible, en el cual apoyan definidas acciones del sector, pues que tienen que ver con congresos, con los premios de construcción sostenible, por ejemplo, los congresos que el propio Cluster desarrolla, talleres, etcétera, que son esa palanca que permite al sector incorporarse a esa línea, ¿no?, a esos ejes estratégicos de avance. Y, por ejemplo, pues nos han permitido, lógicamente, estar a la vanguardia, porque conoces tú en estas palancas, ¿no?, que se ponen en marcha, conoces dónde está, digamos, el avance en cada uno de los ejes estratégicos y te permiten después desarrollar proyectos de innovación que permiten al sector estar donde debe de estar. Pero consideramos que esa palanca público-privada, en este caso, ha funcionado muy bien, sigue funcionando muy bien y es una de las causas, ¿no?, que han hecho que, bueno, pues que estemos este año en la mayor feria como región europea innovadora. Enseguida vamos a poner el foco en la realidad del sector de la construcción en nuestra comunidad, pero vamos a hablar de REWILL, como usted acaba de comentar, además, Castilla y León acude a esta edición como región europea innovadora. ¿Qué significa esta distinción y qué supone este reconocimiento para nuestra comunidad? Bueno, yo creo que es efectivamente un reconocimiento a un trabajo bien hecho, como decía antes, que nosotros venimos participando en REWILL durante variadas ediciones y, bueno, pues hemos sido capaces también de trasladar en esas ediciones toda la innovación y todos los avances que el sector está desarrollando en Castilla y León y eso, bueno, pues no ha quedado en nada, sino que se ha visto como una región en la que realmente el sector, o sea, a lo mejor no seremos los mejores, no lo sé, pero desde luego lo estamos haciendo bien a la altura de cualquiera, ¿no? Entonces, eso unido a que somos la única comunidad a nivel nacional que ha sido capaz de definir un sector como el sector del hábitat y dotarle de una hoja de ruta que sepa el sector del hábitat, pues eso es lo que ha hecho un poco que seamos, hayamos sido merecedores de este recorrido occidente. Castilla y León, además, se presenta, aparte de esta, como región europea innovadora, también va a participar en una mesa sobre las comunidades locomotoras en las políticas de vivienda, entre las que figura nuestra comunidad, entre las que figura Castilla y León y otra mesa también para exponer la vía castellana y leonesa en el sector del hábitat, que le está comentando ahora usted, además, cuáles son esos puntos clave de Castilla y León, pero ¿qué significa ese concepto de comunidad locomotora y de qué va a tratar esa mesa con diferentes regiones de nuestro país? Bueno, es una mesa en la que diferentes regiones, en este caso es Castilla y León, Murcia, Madrid y Navarra exponen un poco cuáles son sus políticas en concepto de vivienda. En este año más, esta es una mesa que tengo el honor de moderar muchísimo y además de estas políticas de vivienda que se van a mostrar, pues se va a hablar también un poco de esas palancas, de esa colaboración público-privada que en las cuatro comunidades que he mencionado, pues es interesante. Ante eso por la parte de la mesa de las locomotoras, ¿no? La gente que está haciendo las cosas, pues bien, en general, y como digo, se pone a hacer mejor, pero que se están poniendo en marcha acciones desde el punto de vista público, en este caso que son de interés. Y la otra mesa, la vía castellano y leonesa, por lo que se trata es un poco demostrar este ecosistema y ahí participar a la administración pública, participar a gente que tiene que ver con la parte de la madera, colegios profesionales, innovación, etcétera. Se trata de trasladar al público, oye, cómo lo estamos, qué es lo que estamos haciendo en Castilla y León. Es la 1 y 13 minutos, estamos hablando en directo con Enrique Cobreros, el director general de AIC, el clúster del hábitat eficiente de Castilla y León. Hablamos sobre ese evento, Rebuild, que se va a celebrar la próxima semana en IFEMA, en Madrid. Quizás muchos oyentes desconozcan de qué estamos hablando o cuáles son los aspectos clave relacionados con AIC y con la construcción. ¿Cómo le explicaría usted a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, cuál es el papel, cuál es la función que desarrolla AIC en nuestra comunidad, en un sector tan importante como es el de la construcción? Bueno, AIC es una agrupación de empresas, centros tecnológicos y universidades y básicamente trabajamos en esos ejes estratégicos del sector mediante proyectos y acciones de innovación colaborativas. Como asociación, ponemos en marcha todos nuestros proyectos, a todos los niveles regionales, nacional, nacional, europeo, atraemos fondos para las empresas, porque realmente el alma de nuestra organización, del clúster, son sus empresas. Nosotros trabajamos para la mejora competitiva de las empresas de nuestro sector. Atraemos fondos para esa innovación colaborativa y desarrollamos acciones, como decía antes, con esos congresos, jornadas, talleres, etcétera, para que las empresas estén al día y estén en los vagones delanteros, que decimos nosotros siempre, en el sector. Y un poco eso es en general lo más importante que hacemos dentro del clúster. Por otra parte, somos un poco la entidad de referencia de ese sector hábitat, que se ha definido en Castilla y León como clúster de hábitat eficiente. Y un poco es la imagen, esa cadena de valor muy amplia, que son 105 cenais, ni más ni menos, que compone el sector. Le voy a pedir, si no es molesto, Enrique, que se mueva un poquito, porque le estábamos perdiendo un poco la comunicación durante la última respuesta. Y aprovecho para hacerle la siguiente pregunta y seguro que ahora ya le escuchamos perfectamente. Vamos a poner el foco en la realidad del sector, de la construcción. En nuestra comunidad Castilla y León necesita rehabilitar desde ya 6.000 viviendas al año y aumentar el ritmo hasta alcanzar las 15.000 a partir de 2030 para lograr renovar su parque residencial de acuerdo a los objetivos marcados por Europa. ¿A qué se debe este déficit en cuanto a las cifras y si usted considera que se van a alcanzar esos objetivos marcados desde Bruselas? Bueno, lo primero que hay que decir es que el déficit no es un déficit castellano de Castilla y León, es un déficit en general a nivel nacional. Los objetivos europeos son unos objetivos muy ambiciosos que se trasladan a nivel nacional a través de la estrategia de rehabilitación, la ERES, que se además transpondrán próximamente en el próximo plan de rehabilitación. Son objetivos ambiciosos, como digo, y digamos el déficit no es un déficit que tenga que ver con un mal trabajo castellano, que se está haciendo en ese sentido un buen trabajo. Estamos hablando de rehabilitación, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de propietarios ciudadanos, propietarios privados y bueno, estamos hablando de dificultad, de la dificultad de invertir en ese bien que tienen todos los ciudadanos. Se están mejorando muchísimo, los fondos europeos están ayudando a poner en marcha todo este mecanismo de la rehabilitación, pero efectivamente tenemos un camino por andar, los fondos europeos además finalizarán en el 2027, se está trabajando ya en cómo abordar la rehabilitación a partir de entonces con fórmulas financieras y a la meta financiera que permitan desarrollar esa rehabilitación sin graves perjuicios económicos, digamos, para las personas y con lógicamente todas las ventajas de mejora de eficiencia energética y calidad de vida que supone la rehabilitación. Es un reto, es un reto en el que el sector está y bueno, pues estamos ahí trabajando, las perspectivas yo creo que son buenas, pero bueno, es un camino que efectivamente hay que recorrer y que no es fácil. Pero bueno, no hablaría de decidir, porque a veces habla de que se están haciendo las cosas, no. Se están haciendo bien, pero bueno, hay que recorrer el camino. Ese camino a seguir, ese camino a recorrer con retos, como usted comenta, marcados desde Bruselas, marcados desde la Unión Europea, que lógicamente para renovarse es clave apostar por vincular las obras al ahorro energético, también al aumento de valor de los bienes, para ello Castilla y León es una comunidad que cuenta con amplias zonas rurales, con ciudades intermedias. Son factores que seguramente contribuyan a ese proceso de modernización del hábitat en toda su cadena de valor. Bueno, yo creo que nosotros además defendemos siempre el hecho de que Castilla y León es un territorio de ciudades intermedias y eso es lo que nos permite disfrutar y además es estar orgulloso, ¿no?, de la calidad de vida, que bueno, como digo, siempre no hay términos absolutos. Pues es mejorable. La calidad de vida, como bien dice además la estrategia de la gestión inteligente de Castilla y León, que es una de las líneas principales para Castilla y León, es calidad de vida. Castilla y León requiere calidad de vida y es así por la composición de sus ciudades. En ese sentido, bueno, pues tenemos alguna ventaja, ¿no?, con respecto a las grandes urbes, no solo desde el punto de vista de la rehabilitación, sino también desde el punto de vista de la salud y el bienestar, ¿no? Porque tenemos unos índices, digamos, de contaminación, acusios, etcétera, pues algo inferiores a las grandes ciudades y no también, bueno, pues es un valor, ¿no?, para nuestro territorio. Y ya la última que le hago, señor Cobreros, quizá también uno de los problemas o uno de los inconvenientes a la hora de abordar este proceso de renovación surge con los procedimientos administrativos, ¿no?, que la burocracia también es compleja y se alarga en el tiempo cuando se quiera acceder a este tipo de ayudas para acometer, como decimos, los procesos de renovación. Bueno, efectivamente, en fin, eso es algo que los ciudadanos nos comentan, yo creo que eso se ha mejorado con las últimas modificaciones, etcétera, pero sí que ahí también queda camino por andar, pues, para facilitar, porque al final aquí se trata de facilitar lo máximo posible. Cuando hablábamos de ese reto que tenemos para llegar a conseguir los objetivos europeos de rehabilitación, pues todos tenemos que poner de nuestra parte, el sector por la suya y también las administraciones para que esos procedimientos administrativos, pues, sean bastante más, o un poco más fáciles, ¿no?, y sencillos, que efectivamente ahora, bueno, son complejos, porque además, bueno, pues, porque el procedimiento es complejo, ¿no?, y es verdad que, por ejemplo, en ese caso la figura del agente rehabilitador, que ya cada vez hay más, pues eso permite el apoyo a las familias, el apoyo a las personas para poder acometer estos procesos que, bueno, tienen una cierta complejidad. Pues, como decimos, la próxima semana, entre el 19 y el 21 de marzo, se va a celebrar la séptima edición de Rebuild, el mayor evento internacional de la edificación en España, donde se van a dar cita, pues, cientos de profesionales de toda la cadena de valor del sector del hábitat, y ahí, lógicamente, estará la Junta de Castilla y León y también estará AEIC, el clúster del hábitat eficiente en nuestra comunidad. Queríamos hablar sobre Rebuild y también conocer cuál es la realidad en torno a este sector tan importante como es el de la construcción aquí en Castilla y León. Lo hemos hecho con el director general de AEIC, con Enrique Cobreros. Señor Cobreros, muchísimas gracias y que vaya muy bien la próxima semana, esa edición de Rebuild. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y a ellos esperamos. Es la 1 y 20 minutos de la tarde. Vamos con más asuntos hasta las 3 en punto. Vamos a hablar ahora de vino, de no turismo, en Vive Castilla y León. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. Tema la vida a calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Y con este amor al vino de Celtas Cortos vamos a hablar lógicamente de vino y de turismo. Vino y turismo de Castilla y León que hoy han vuelto a juntarse, hoy han vuelto a darse cita en una nueva feria. La feria internacional del enoturismo, FINE, que se está celebrando en Valladolid. Ha comenzado hace apenas una hora y se va a desarrollar entre los días de hoy miércoles y mañana jueves. Es un salón donde diferentes bodegas y rutas del vino de España, de Portugal, de Italia y por supuesto de Castilla y León se presentan a los turoperadores de diferentes países de todo el mundo con la intención de captar más turistas que se sumen a su oferta enoturística. Turismo y vino, como decimos, unidos también lógicamente con la gastronomía como telón de fondo. Vamos a marcharnos en directo hasta la feria de Valladolid. Allí se encuentra nuestro compañero Daniel González siguiendo estas primeras horas de la feria internacional del enoturismo. Dani, desde la feria de Valladolid, cuéntanos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Pues sí, aquí estoy en el FINE, en la feria internacional de enoturismo que alcanza su quinta edición aquí en la feria de muestras de Valladolid con un aumento en esta edición tanto en la participación de bodegas y rutas como de turoperadores nacionales e internacionales con presencia de profesionales procedentes de 23 países, entre los que figuran países como Australia, Filipinas, Colombia, México, Gran Bretaña, Estados Unidos, los países escandinavos o Israel. En total participan hoy y mañana, en las dos jornadas que dura esta feria, 140 bodegas y rutas de España, Portugal e Italia, además de 84 turoperadores especializados. Destaca la incorporación al salón de las regiones italianas de Sicilia o de las marcas. Una excelente noticia para esta feria FINE, ya que añadir destinos añade también nuevos alicientes para los turoperadores porque van a encontrar una mayor diversidad de propuestas para diseñar los viajes de la próxima temporada. Una temporada que viene con este año en el que el turismo está en alza en España y también, como no, el enoturismo que aparece como un sector plenamente consolidado y en expansión ya que ofrece un conjunto de experiencias que van más allá de la copa de vino y en la que sin duda Castilla y León tiene mucho que dar a probar al turismo. Recordamos que Castilla y León tiene 13 denominaciones de origen del vino y además cuenta con 9 rutas del vino en toda la región. Una oferta bastante considerable que ya se ha presentado y que ya se está potenciando mucho en otras ferias de turismo como por ejemplo ha sido la que se celebró el año pasado de INTUR o la que se ha celebrado hace nada, hace pocos meses, a finales de enero en FITUR. Decimos que el enoturismo está consolidado, aunque todavía hay trabajo que hacer. Pues el objetivo de esta feria, además de intentar rebatir el dato de un informe sectorial elaborado por Segistur que dice que a pesar de que en España hay 4.000 bodegas apenas 800 ofrecen enoturismo y casi el 85% de los visitantes son nacionales. De ahí la importancia de esta feria que ha convertido la feria de muestras en un gran centro de trabajo que aquí encontramos sobre todo muchas mesas, muchas mesas, muchas sillas, muchos ordenadores y también hay que decir que poco vino. Al final la intención aquí es unir las bodegas, la oferta enoturística, las bodegas, las rutas con los tour operadores que son los que organizan esos viajes por los diferentes países, ya decimos España pero también en otros países de Europa. De hecho, por ejemplo, aquí en Portugal tienen muchísima presencia con más de 40 empresas. Así que nada, ya te digo, poco vino pero mucho de lo que hablar y bueno, pues voy a darme un paseo y a ver qué nos cuentan por aquí. Por ejemplo, pasando por aquí me he encontrado con Elena Reguero, que es gerente de la Ruta del Vino Arlanza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cómo es la Ruta de Arlanza? ¿Qué va a encontrar el turista en esta Ruta del Vino? Bueno, en esta ruta lo que va a encontrar es pues casi casi exclusividad. ¿Por qué digo esto? Porque al turista que viene a Arlanza se le trata de una manera, bueno, pues individualizada totalmente. Ofrecemos un turismo personalizado. No estamos ni masificados ni somos, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Ese turismo masificado de playa no tiene nada que ver. Entonces, nosotros estamos ubicados en parte de la provincia de Burgos y parte de la provincia de Palencia. Lo más característico de Arlanza, pues el triángulo, el triángulo de la Arlanza. Lerma, Santo Domingo de Silos, Covarrubias. Luego, si nos vamos hacia lo que es el oeste, tenemos el campo de las catedrales, con Villaoz, con Mamuz, esos pueblecitos singulares, pequeñitos, pero con esas iglesias enormes que son verdaderas catedrales. Y luego ya, bueno, pues siguiendo lo que es el río Arlanza, vamos a pasar al Cerrato, a la zona de Palencia. Tendríamos Palenzuela, Baltanás y terminaríamos en Torquemada, que es donde desemboca el río Arlanza. Ya se va a unir con el Pisuerga y después ya va a continuar su curso hacia el Duero y ya, bueno, pues seguimos. Claro que los lugares que me has dicho me encantan, yo conozco muchos de ellos, seguramente que nuestros oyentes también. Pero también háblame un poquito de cómo es ese vino. Bueno, tenemos que tener en cuenta que estamos ubicados, los viñedos, parte de los viñedos están ubicados a una altura de 1.000 metros, 1.200 metros. Esto conlleva que la climatología es una climatología casi casi extrema. Por el día mucho calor y por la noche, bueno, pues caen las temperaturas casi casi en picado. Eso va a llevar a que la uva se proteja con ese hoyejo duro para proteger lo que es la esencia de la uva, que luego nos va a dar esos vinos, bueno, pues con una expresividad, con la expresividad característica que tienen los vinos de la denominación de origen Arlanza. Y ya para maridar esos vinos, por ejemplo, gastronomía típica de la zona. Bueno, pues la gastronomía, ¿qué te voy a decir? Pues el hechazo asado a esas ascuas de leña. Tenemos también los productos que nos da la propia naturaleza. Esas setas, esa miel, esos productos de matanza maravillosos, el chorizo, las morcillas. Entonces, bueno, pues todos esos productos castellanos que con esos vinos de Arlanza, con nuestros vinos de Arlanza, bueno, pues saben muchísimo mejor. Un buen maridaje, buenos productos de gastronomía, un buen vino y unos monumentos impresionantes. ¿No os podéis quejar? No, 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 no. No nos podemos quejar y además lo que queremos es que la gente venga a conocernos, conozca al final, lo que va a conocer es la esencia de Castilla, que es nuestro eslogan, y va a conocer cómo se ha creado, bueno, pues cómo se ha creado Castilla al final. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes. Muchas gracias. Nada, a ti. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a seguir un poquito con este paseo. Aquí tengo también a Lili Fernández, justo al lado de la ruta del Vino Arlanza, y tenemos la ruta del vino de Los Arribes. Bueno, cuéntame qué se va a contar el turista aquí en Los Arribes. Bueno, pues mira, en Los Arribes tienen una ruta que está sobre las provincias de Zamora y Salamanca, en un espacio protegido, como son los Arribes del Duero, que es la zona en la que el Duero se convierte en aguas internacionales, y dibuja un cañón que tiene una belleza increíble, con unos acantelados, ahora mismo que nos ha llovido mucho, tenemos las cascadas a tope, Pozo de los Humos, está dentro de la ruta. Y luego, bueno, somos una ruta muy característica, porque tenemos variedades que son únicas en el mundo. Allí en tintas está la Juan García o la Bruñal, y en blancas Doña Blanca, Puesta en Cruz, que son cosas que tenemos en Castilla y León y que son auténticas joyas en cuanto a material genético. Tenemos todos nuestros asociados, que somos 67, pues son pequeños productores, te vas a encontrar pequeños productores de queso, de mermelada, de aceites, y la gastronomía está muy vinculada a estos productos que te comento de La Rive. Además tenemos varios pueblos que son, bueno, entre los más bonitos de Castilla y León, como son San Felices de los Gallegos, que tiene, la verdad, todo el casco histórico es maravilloso. Otras zonas muy peculiares como Fermoselle, con las bodegas, o Villarino de los Aires, que también es otro de los pueblos, junto con Aldea Dávila, de la zona salmantina, más bonitos. Y además es una zona con muy poco turismo, con lo cual vas a sentir que todo lo que estás viendo lo estás descubriendo por primera vez por ti mismo. Así que nada, yo siempre digo a todo el mundo que en el lejano oeste os esperamos, sois bienvenidos. Estamos a solo 40 minutos de Zamora, a una hora de Salamanca, y muy cerquita de toda la comunidad, así que por ahí estamos. La verdad que esa zona es sobre todo naturaleza, como dices, está el río Duero con ese cañón que es impresionante. Tenemos el Pozo de los Humos, que ha salido en las noticias últimamente, por eso, porque está muy lleno, y crea una cascada que es comparable, bueno, no al Niágara, obviamente, pero bueno, el ruido es hordece. También tenemos la presa de Aldea Dávila, verdad, que también es muy bonita. Y bueno, cuéntame un poquito, porque estos son los monumentos que vamos a encontrar, el vino. ¿Cómo varía con estos monumentos? ¿Cómo es ese vino? Pues mira, el vino es una cuestión, lo que te comentaba antes, son variedades que son autóctonas, y la cosa con Arribes es que es un viñedo español, pero con un alma bastante portuguesa. No nos llega al desarrollo vitivinécola, que baja por Ribera del Duero, sino que nosotros tenemos una influencia genética del lado portugués. Con lo cual, los vinos son más delicados, con unas acideces más pronunciadas, son vinos más largos en boca, menor capa, de lo que podemos encontrar en otras zonas, y marida muy bien con el tipo de producto que tenemos en la zona. En la zona, no solamente nos quedamos atascados, aislados para las variedades de vit, sino también cosas como las variedades de vacuno, con la sallaguesa, la raza es el Bostaurus primigenus, que es la más cercana al Uro, y que marida muy bien con todos nuestros vinos. Los tintos son de ese perfil, y los blancos tienen una parte de mineralidad que enseguida te llevan al terruño que tenemos, a ese granito, a esa imagen que tenemos todos, pues eso, de la multitud de cascadas que tenemos, o de los más de 60 miradores a los que te puedes asomar. Y además, bueno, también puedes ir a tanto comprar productos, como navegar por el Duero, con el crucero que tenemos desde Miranda de Oro, con Europarques, y bueno, la verdad es que hay muchas posibilidades, tanto de maridaje como para visitar diferentes zonas. Mucha oferta, poco conocida, que debe ser más conocida, así que esa es nuestra función. Espero que los oyentes hayan tomado nota, y muchas gracias, Lili. Venga, muchísimas gracias a ti, que vaya muy bien la feria. Bueno, Iván, y estos son dos de los muchísimos ejemplos que podemos encontrar en Castilla y León. Yo, al final, como conozco bien el patrimonio de nuestra región, todo esto que nos han contado, es, ya te digo, una pequeñísima parte, pero encima si se marida con un buen vino, que en Castilla y León tenemos muchísimos, ya la oferta turística aquí es espectacular. Así que, encima, son zonas poco conocidas en general, que deben ser más conocidas, como he dicho, así que esta feria es muy importante para que al menos esos tour operadores consigan ver esa oferta que tiene Castilla y León, y luego transmitirla al público, que es el objetivo final. Pues, sin duda, vive Castilla y León. Tenía que estar en directo en la feria de Valladolid para contar el comienzo de esta feria internacional del enoturismo, el comienzo de Fain, que entre hoy y mañana se va a desarrollar, como decimos, para promocionar el vino y el turismo en nuestra comunidad frente a tour operadores llegados desde otros puntos de España y también desde países vecinos como Portugal o, en este caso, también como puede ser otro gran país como Italia. Es la 1 y 35 minutos de la tarde. Nos vamos acercando a las dos. Nuestro siguiente protagonista tiene que ver con la Semana Santa. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte. Para entretenerte. Para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Tu provincia. Vive su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus géneros. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio. Estamos en Vive Radio. Estamos escuchando el sonito, el sonido de las cornetas y los tambores. Una melodía asociada históricamente con la Semana Santa. Para todos los amantes de esta festividad el sonido es sin duda motivo de alegría. Después de un año esperando, apenas falta poco más de una semana para que llegue la Semana Santa de 2024. Una de las principales preocupaciones es el tiempo. Ayer hablamos en Vive Castilla y León sobre las previsiones de cara a estas fechas tan señaladas con el delegado territorial de la EMET en nuestra comunidad. Todavía es pronto para predecir si el tiempo, acompañar o no, cuando las procesiones salgan a las calles de los pueblos y las ciudades de nuestra comunidad. Mientras continuamos tachando días en el calendario y poco a poco la cuenta atrás se acerca al cero, queremos proponerles un entretenimiento relacionado con la Semana Santa. Vamos a conocer la creación de un joven zamorano que reúne dos aspectos fundamentales para hacerse hueco entre la sociedad. Pasión y originalidad. Y es que disfrutar de la Semana Santa puede darse también a través de un juego de mesa. Así será a partir del próximo lunes 18 de marzo cuando Nacho Domínguez Durán sacará a luz su juego Procesiones con el que pretende recrear el espíritu popular de esta festividad. Nacho Domínguez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué es Procesiones? Y enhorabuena por sacar adelante un proyecto tan interesante. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradeceros este tiempo que me estáis dedicando. De verdad que es un honor cuando los medios, tanto locales como autonómicos, dais este espacio a los jóvenes de la comunidad para que podamos hablar de nuestro trabajo. Procesiones es un juego de mesa. Es un juego de mesa, es un juego que tiene estrategia y que trata de recoger en este ámbito del ocio que muchos de nosotros manejamos, también algo de tradición. Y por eso la temática de las procesiones de Semana Santa asociada a este juego de mesa. Porque has hablado de los jóvenes, eres zamorano, Nacho. ¿Cuántos años tienes? Yo soy 34, pero seré joven hasta que me jubile. Oye, ¿y qué te ha llevado, no sé si es tu pasión, tu amor por la Semana Santa, o quizás darte cuenta que no había un juego de mesa relacionado con ello, pero qué es lo que te ha llevado a desarrollar esta idea? Pues precisamente todo eso que comentas. En primer lugar, yo soy muy aficionado a los juegos de mesa. Tengo una colección de más de 140. Y en segundo lugar, el darme cuenta, junto con mis amigos, la Semana Santa del año pasado, de que no había ningún juego de estrategia, propiamente dicho, relativo a la Semana Santa. Sí que es verdad que se pueden encontrar algunos juegos, digamos, juegos clásicos, adaptados con el imaginario de la Semana Santa, es decir, con los pasos, con los cofrades específicos de Zamora, de Valladolid, como pueden ser Barajas, Juegos de la Oca, etc. Y que hay creaciones más originales de juegos de preguntas y respuestas, similares al Trivial, pero juegos de estrategia como tal, donde tú tengas que jugar, competir y pasártelo bien de otra manera, pues no había. A esto se junta, que claro, creo que para mí como zamorano y en general para la mayoría de castellanoleoneses, cada uno con su ciudad, nos pasa que nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad en estas fechas. Las ciudades se llenan, salen a la calle las procesiones, cargando unos pasos, que son unas esculturas muchas veces, siglos XVI y XVII, que son preciosas. Y claro, ver las ciudades tan llenas de vida hace que haya que reflejar esto de alguna manera. Y en mi caso se me ocurrió intentar desarrollar un juego. Y el objetivo, si no me equivoco, del juego es ir reclutando cartas, que en este caso son cofrades, músicos, pasos de Semana Santa, mientras vamos recorriendo diferentes ciudades y quien reclute más cartas, más cofrades, más músicos y demás, es el que gana, ¿no? Sí, más o menos. Tú tienes que componer tu procesión reclutando estas cartas, que puntúan de una manera diferente, y tienes, como bien dices, que visitar diferentes sitios del tablero. Hay miradores, hay plazas, hay iglesias. Entonces, tú te mueves por el tablero utilizando otras cartas, que son cartas de comida, porque al final la gastronomía es muy importante en estas fechas. Aquí en Zamora no puede faltar un viernes santo sin unas sopas de ajo, o no puede faltar un domingo de resurrección sin el dos y pingada. Entonces, con estas cartas te vas moviendo a través del tablero, y bueno, al final tú tienes que ir cumpliendo unos objetivos secretos que harán que te den unos puntos extra y puedas ganar a los demás. ¿Y cuánta gente se tiene que reunir para poder jugar al juego? ¿Cuántos jugadores se necesitan, Nacho? Bueno, el juego está ideado para jugar de dos a cuatro jugadores. Entonces, se pueden adaptar el número de cartas en función de estos jugadores y es apto y funciona igual de bien tanto para dos como para tres como para cuatro. Y lo más importante, ¿cuándo sale a la venta y dónde lo vamos a poder comprar? Porque al final hay que darle publicidad y hay que ir a comprar procesiones. ¿Cómo lo podemos adquirir? Bueno, yo os agradezco esta pregunta. Se puede adquirir bien en la página web de la editorial, escriboeditorial.com o también hay información en la web del juego, que es juegoprocesiones.com. Yo también me gusta, bueno, a mí me gusta invitar a favorecer el comercio local. Entonces, en Zamora Capital sí que es verdad que como yo soy de aquí ya están confirmados siete puntos de venta entre tiendas de juego y librerías y bueno, sé que en algunos lugares de Salamanca y Valladolid y Soria también se va a vender. Yo a lo que invito es a la demanda popular, es decir, las librerías tendrán esta información, las tiendas de juego tendrán esta información. Si nosotros como ciudadanos preguntamos por un producto que es diseñado por una persona de Castilla y León, que está totalmente producido en España, que tiene ciertos valores muy importantes, pues yo siempre voy a invitar a la gente a que antes de comprarlo por internet pueda, aunque mi beneficio sea mayor, pueda por favor tiendas locales preguntar y trabajar este comercio de cercanía que es tan positivo para una comunidad como la nuestra. Qué importante, claro. Eso es, acercarse al comercio local, contribuir también a esos pequeños negocios de nuestra comunidad, de Castilla y León, como bien comenta Nacho, procesiones que se va a poder adquirir en muchos de estos comercios en la provincia de Zamora, de Valladolid, de Salamanca, también de Soria, si no a través de la página web Escribo Editorial, Escribo Cine, es decir, comienza por ese o si no, si buscamos procesiones, el juego de Semana Santa, también lo podremos encontrar. Merece la pena, porque es una forma de reunirse con amigos, de reunirse con familia, de pasar un buen rato y además de aprender, de nutrirse sobre una festividad tan importante como es la Semana Santa para Castilla y León. Nacho Domínguez Durán, ha sido un placer conocer procesiones, compartir estos minutos contigo y que vaya muy bien, que haya muchas ventas y procesiones, que sea todo un éxito. Enhorabuena por ello y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Adiós. Vive Castilla y León los pequeñitos y azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en quererlos. Los responsables de 19 Ferias del Libro de toda España se han unido para crear la red estatal de Ferias del Libro y entre los integrantes se encuentran cuatro capitales de provincia de Castilla y León, Burgos, León, Valencia y Valladolid. También forman parte de esta lista de ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo o Zaragoza. Esta red estatal de Ferias del Libro es un espacio no formal, abierto y diverso que nace con el objetivo de trabajar juntas para fomentar la lectura y la difusión, también, la comercialización de los libros, al mismo tiempo que va a servir para compartir información sobre la cadena del libro y sus protagonistas, pero también sobre esas otras responsabilidades que asumen los participantes en estas ferias del libro como el montaje, la relación con las administraciones públicas o la gestión cultural. Ángel Iglesias es el propietario de la librería Iglesias y el presidente de Alep, la asociación de libreros y editores de Palencia. Hola Ángel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta red estatal de ferias del libro. Bueno, pues la red estatal de ferias del libro es una red que se ha montado para que tengamos la información todas las asociaciones de libreros a nivel nacional de cómo se desarrollan las ferias y, bueno, pues eso, estar informados y si podemos colaborar entre nosotros y autores que podemos mandar de un sitio a otro. O sea, al final yo creo que lo que se intenta es que entre todos hagamos que la feria sea cada vez más importante y más grande. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo fueron esos primeros contactos? Bueno, pues a través de las asociaciones se vio que era importante el tema de toda la información que pudiéramos tener nítida de las ferias para intentar no coincidir en fechas y un tema de colaboración simplemente. O sea, yo puedo llamar a la asociación de la feria de Murcia y comentarle, bueno, qué días van a ser, cómo podemos ayudaros, a ver si hacemos que no coincida con otra feria importante simplemente por el hecho de tenerlo un poco controlado y que se hagan un poquitín mejor las cosas. Son 19 ferias del libro, cuatro de ellas en Castilla y León, Burgos, León, Valladolid y Palencia. Al final es lo que está comentando, ¿no, Ángel? Son ferias diferentes porque cada una se realiza en una ciudad pero que al final se comparten objetivos, retos y necesidades comunes. Eso es, intentamos que no coincidan en fecha. Hay veces que no se consigue pero bueno, por ejemplo, la de Valladolid es en mayo, o sea, intentamos, pues eso, colaborar, abonar los esfuerzos ya que está la cosa un poquitín complicada y bueno, simplemente, pues eso, es el tema de información y de ayudarnos entre todos. También es una buena estrategia, ¿no?, para fomentar la lectura y para dinamizar esa venta de libros. Sí, 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 es importante porque yo creo que estamos intentando avanzar en ese tema, por ejemplo, la feria el Día del Libro ya sabemos que por ejemplo es el 23 de abril en toda España y en otros sitios no sé cómo lo harán pero nosotros, por ejemplo, en Valencia saldremos a la feria donde tengamos nuestras librerías abiertas y bueno, es intentar avanzar. ¿Por qué? ¿En qué punto nos encontramos en este momento? Me explico, las ferias imagino que sean fundamentales, muy importantes, ¿no?, para que algunos de los actores del sector del libro, de la literatura puedan salir adelante. el caso de algunos autores, de algunas editoriales que no gozan de tanto renombre y que se tienen que buscar la vida, ¿no?, con este tipo de ferias, con este tipo de proyectos, de eventos. Pues yo pienso que es muy, muy importante porque, por ejemplo, tenemos autores que son buenos y que no se dan a conocer y entonces, bueno, localmente, pues nosotros en la feria, por ejemplo, de Palencia intentamos potenciar nuestros autores. No tiene que ver que consiguemos traer un autor de renombre, yo que sé, por ejemplo, ahora Jellida es de Valladolid pero le dieron el premio a Nadal, o sea, pero hay que intentar también apoyar a lo nuestro porque es que si no esto se va a la mierda. Entonces, bueno, yo pienso que es muy importante todo lo que sea colaborar e ir en la misma línea yo creo que es bueno para todos. ¿Y cómo se ha formado esta red estatal? ¿El contacto se ha producido vía e-mail, vía telefónica? ¿Se han reunido diferentes representantes en algún punto concreto? ¿Cómo están siendo las conversaciones? Pues vía e-mail, telefónica, pero luego, aparte, aparte nos hemos reunido en Valladolid y al final ha tenido que hacerse de una manera tranquila porque, claro, el problema que veía aquí, Cegal, por ejemplo, que es una asociación muy importante, pues lo miraba con reticencia porque, claro, el problema de estas cosas nuevas, como siempre al final se va a pedir apoyo a la Junta, pues las asociaciones ya, como Cegal, que lleva tiempo, pues tienen miedo a que, joder, si hay una subvención o si hay una tarta y empezamos a dividirla, pero yo creo que eso es contraproducente. Al final hay que intentar hacer cosas buenas para todos y, bueno, si unos tienen que ceder un poco para que ganen otros, al final es el bien general. Al final es compartir ideas, ¿no?, o copiar, entre comillas, las cosas buenas que se hacen en otras ferias para poder extenderlas a otras ciudades aquí en España y disfrutar todos los amantes de los libros, de la literatura. Claro, si es que es muy loable y muy importante que aprendamos unos de otros, o sea, porque uno puede tener una gran idea que no caímos aquí y, bueno, la compartimos y se intenta llevar a cabo. Hablamos de Burgos, de León, de Palencia, de Valladolid, Madrid, Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, entre otras, un total de 19. La lista está abierta, Ángel, a que se sumen nuevas ciudades. Sí, 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 está abierta a que toda la gente que quiera colaborar y aportar, nosotros intentamos sumar, lo que no intentamos es mermar el tema, ¿sabes? Entonces, bueno, pienso que es importante. Y es una fórmula, es que lo estamos repitiendo en todo momento, ¿no? Importante, es un proyecto que, lógicamente, va a fomentar la lectura, la venta también de libros. Vamos a hablar precisamente de eso, de la lectura, de la literatura. Es uno de los valores más importantes que tenemos en nuestra cultura. Sí, ahora mismo yo pienso que hay que potenciarlo y lo que sí que es verdad es que, gracias a Dios, todavía el tema del libro físico, la gente, a raíz de la pandemia, pues yo creo que ha leído un poquito más y se hacen presentaciones en librerías y se hacen cosas. Entonces, pienso que al final es bueno para todos. Vamos a aprovechar y vamos a hablar un poco, Ángel, de la feria del libro también de Palencia. ¿Tenemos fecha ya confirmada para este año? Sí, bueno, está ahí en motores. El tema está en que sea del 24 de agosto al 2 de septiembre. Porque ahora mismo en Palencia, pues bueno, al ser una corporación nueva no lo tienen muy claro todavía, pero vamos, sí que se dejan aconsejar porque nosotros creemos. entonces creo que va a ser del 24 de agosto al 2 de septiembre. ¿Y sería otra vez en el parque del salón? En el parque del salón y bueno, pues intentando hacer algún evento más, presentaciones de libros, cuentacuentos para niños, talleres, al final es eso, intentar potenciarlo. Ya tienen algún, bueno, claro, no teniendo las fechas todavía confirmadas, quizás sea un poco difícil terminar de cerrar la programación, pero imagino que ya tengan muchas cosas encarriladas, ¿no? Muchas actividades. Sí, 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 tenemos varias cosas encarriladas, pero estamos a falta, como le dije el otro día, desde que, del visto bueno al ayuntamiento, que yo creo que todo el mundo tiene intención de colaborar, lo que pasa que lógicamente necesita que se presente un proyecto serio, no es decir, pedir por pedir, no, hay que intentar entre todos que esto vaya adelante. ¿Y alguna sorpresa, algún autor que Ángel Iglesias como presidente de la Asociación de Libreros y Editores de Palencia le gustaría ver este año en su ciudad? Pues hombre, ahí me gustaría ver a Jellida, me gustaría ver a Paloma Sánchez de Nica, bueno, se están intentando ciertas cosas, lo que pasa que al final estos dos autores, pues como son de mucho renombre, pues tienen la agenda muy llena, pero bueno, siempre se puede hacer algo. Iremos hablando cuando se acerquen esas fechas que nos comentan Ángel. Cuando se acerquen las fechas. Eso es cuando se confirmen, pero que en un principio todo indica que podría ser entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre. Ya la última, Ángel, relacionada con la edición del año pasado, ¿cuáles son las expectativas? No sé si en 2023 se cumplió con lo esperado, si se superaron esas previsiones iniciales, ¿en qué parámetros nos estamos moviendo de cara a la próxima edición de la Feria del Libro de Palencia? Sí, se cumplió con lo esperado. El año pasado hubo 80.000 títulos nuevos, o sea, es que al final se edita muchísimo. El problema que hay es que hay ciertos editores y autores pequeñitos, que es lo que intentaba yo deciros antes, de que hay que potenciar el autor local, pues que no tienen financiación, porque claro, si uno edita en realeta no tiene ningún problema. Se edita y punto. Pero luego hay ciertos ciertos autores pequeños que son autoediciones, entonces es complicado. Nosotros como librerías, por ejemplo, locales, intentamos potenciar. Yo mañana tengo una presentación de un cuento, la semana que viene tengo otra. El sábado voy a, al colegio Lasalli, unos libros de Carlos González. O sea, intentamos entre todos remar en el mismo sentido. Y pienso yo que poquito a poquito, pues bueno, dentro de lo malo, el sector del libro yo creo que no es el que peor está. Porque en este caso, Ángel, imagino que es vital la labor que se realiza desde asociaciones como Alep, desde las ferias del libro de las diferentes ciudades en Españolas, en este caso, estamos hablando de Palencia para fomentar eso, esos pequeños autores que no tienen esa altavoz, que no tienen financiación para poder darse a conocer, poder exponer sus obras, sus títulos, que la gente los conozca. Y nunca sabes dónde puede haber una oportunidad de mercado, ¿no? Y la feria del libro te ofrece, pues eso, darte a conocer y un gran altavoz. Es fundamental, nosotros ya llevamos varios años en la feria del libro que aparte de intentar traer un autor mediático que al final siempre anima a la feria, pues intentamos cada uno en nuestro stand colaborar con autores palentinos o cercanos y potenciarlo. Y la verdad es que la gente responde bien, la gente de Palencia las cosas están como están, pero al final, si tú ayudas al autor responde bien. La verdad es que no vamos mal, vamos a ser optimistas. Ojalá, ojalá se cumplan las previsiones, ya iremos conociendo las fechas de esa feria del libro de Palencia, pero lo importante de momento es que se ha creado la red estatal de ferias del libro conformada por 19 ciudades, cuatro de ellas de Castilla y León, Burgos, León, Palencia y Valladolid y hemos compartido estos minutos con uno de los miembros, con Ángel Iglesias, propietario de la librería Iglesias en la ciudad de Palencia y presidente de la Asociación de Libreros y Editores de la ciudad palentina. Ángel, ha sido un gusto compartir estos minutos con usted en la sintonía de Vive Radio, mucha suerte con la feria y mucha suerte también con esta nueva red estatal de ferias del libro. Un fuerte abrazo. Bueno, pues muchas gracias y aquí me tenéis para lo que os pueda hacer falta. Gracias. Bueno, pues nos lo acaba de comentar Ángel Iglesias. Todavía no están confirmadas las fechas para la edición de este 2024 de la Feria del Libro de Palencia, pero todo indica que se podría celebrar entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre. Lo que sí está claro, lo que sí se va a mantener seguro respecto al año pasado, es la ubicación que va a ser ese parque del salón de la capital palentina. Sí que están confirmadas las fechas para la Feria Nacional del Libro de León para Fenal, que se va a celebrar entre el 17 y el 26 de mayo. También conocemos cuándo se va a desarrollar la Feria del Libro de Valladolid. Será a continuación de la Leonesa entre el 31 de mayo y el 9 de junio en la Plaza Mayor de la capital pucelana. La única ciudad que falta por definir la fecha de su próxima edición de la Feria del Libro es Burgos. El año pasado se desarrolló entre el 25 de mayo y el 4 de junio de 2023. Cuando la fecha sea oficial, cuando se anuncie cuándo y dónde se va a llevar a cabo esta Feria del Libro de Burgos, lógicamente lo contaremos aquí en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León. No me importa si es muy tonto soy así y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte para aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice quieta quizás sí y es que vengo a pensar que el amor nos acercamos a las 2 de la tarde en la sintonía de Vive Radio de Vive Castilla y León les dejamos en compañía de los servicios informativos de esta casa de Vive Radio y nosotros volvemos con más Vive Castilla y León a partir de las 2 y cuarto no se muevan Beatriz y León a partir de las 2 y daí